Bienvenidos a la unidad 2, el ordenamiento territorial en Colombia, conceptualización, generalidades y marco legal. En esta unidad ustedes podrán encontrar la evolución del ordenamiento territorial en nuestro país, igualmente acercarse a la normatividad vigente. Esperamos que ustedes disfruten esta lectura que fue diseñada y les sirva de apoyo para las labores que ustedes vienen desarrollando. Gobernación de Cundinamarca, Unidos Podemos Más. Secretaría de Prensa y Comunicaciones de Cundinamarca.